Nosotros nos enteramos de que Pablo tenía síndrome de Down cuando nació. La mamá de Pablo, si sabéis, ya había hecho algún tipo de análisis y salía que la probabilidad de que Pablo tuviera síndrome de Down era alta, pero como nosotros queríamos seguir adelante en cualquier caso, pues no le hicimos caso. Y fue en el momento justo del parto en el que la pediatra nos comentó pues mira, presenta todos los rasgos de síndrome de Down y además Pablo ha tenido problemas de respiración a lo largo del parto entonces se va a tener que quedar unos días en la UCI. Pues nace Pablo y nosotros nos vamos a la habitación y Pablo no está con nosotros. Uno siempre cuando piensa en tener hijos piensa en que todo es maravilloso, que va a estar sano, que va a ser guapo, que va a ser fuerte, que va a ser listo, que va a triunfar en la vida y de repente te dicen toma, este es tu hijo. Te quedas así un poco con el pie cambiado. Y decir que no es así es mentira, porque pasa. Los principios son duros, pero que después ves tu hijo y como tal lo quieres con locura. Pues un compañero de trabajo, su hermana tenía una niña con síndrome de Down y estaban metidos en la síndrome de Down, nos hablaron de la asociación, nos trataron muy bien, encontramos el apoyo psicológico que hace falta en esos momentos. Aquello pasó, Pablo salió, salió fuerte, ahora ya está fuerte como un roble. Y la verdad es que ahora no lo cambiamos por nadie. Pues Pablo es un bichito, es muy movido, es listo, siempre está contento, es un corazoncito, es un amor, nos quiere mucho a todos, adora a su hermana, está muy espabilado. Es cariñoso, tiene el don de llevar la felicidad por donde va, Pablo, que es especial, es especial.